... Señoras, señores, buenas noches y bienvenidos a la edición de hoy lunes 10 de mayo de los servicios informativos del grupo Radio Televisión Tarifa. Esperamos que ustedes hayan disfrutado del fin de semana, comenzamos aquí con el relato de lo acontecido en Tarifa y su término municipal y lo iniciamos como cada día con un repaso por los temas punteros. El Bibliobús de la Fundación Provincial de Cultura recala en Tarifa hasta el próximo 29 de mayo, propone servicios de préstamo y consulta de libros y el acceso libre a internet como herramientas para fomentar la lectura. La protectora de animales Tarifa Natura sale a la calle para concienciar a los menores sobre el cuidado consciente y responsable de las mascotas. El colectivo trabaja a base de voluntariado para procurar la atención de los animales abandonados. El circuito andaluz de cine continúa mañana con la proyección de los cerezos en flor, premiada en los festivales de Berlín y Valladolid. La película se proyecta mañana a partir de las 8.30 horas en la biblioteca. Con 10 monitores de acceso a internet y más de un millón de títulos de literatura, poesía y ensayo, la biblioteca andante de la Fundación Provincial de Cultura recala en estos días en la ciudad. Les hablamos del Bibliobús de la Diputación de Cádiz, un servicio gratuito de consulta y préstamo de libros que está en tarifa hasta el 29 de mayo. Los interesados en acercarse a Marruecos, su cultura, gastronomía y creación literaria pueden disfrutar de toda una sección específica sobre el país vecino. Con horario de apertura de lunes a jueves de 10 a 14.30 horas y de 15.30 a 7 de la tarde, la presencia de esta biblioteca móvil es ya un clásico en el programa de actividades de fomento de la lectura de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta mañana, Ruth Roma, técnico de la Fundación Provincial de Cultura, ha mostrado las instalaciones abiertas al uso y consulta del público local. Hasta 1.162 títulos de la literatura universal están a disposición de los potenciales lectores en este autobús que no es sino una biblioteca más de la Red Andaluza de Espacios para la Lectura. Desde clásicos como las Andanzas de Don Quijote de la Mancha hasta los más aleídos del momento como la trilogía Millennium de Stieg Larsson pueden encontrarse en el bibliobús. La idea es fomentar la lectura y el acceso a las nuevas tecnologías dirigido a todo el público que quiera pasarse por aquí por el bibliobús y sobre todo eso pues fomentar el uso de las bibliotecas públicas. Entre los fondos del bibliobús encontramos además una amplia sección dedicada a Marruecos con títulos de novelistas y poetas contemporáneos y también referencias a la cultura e historia del país alagüita, al idioma árabe y a su gastronomía. Por cierto que entre tantas lecturas de interés está el libro de la tarifeña Mariluz Muñoz Cocina tradicional vegetariana del campo de Gibraltar todo un recetario que resume la tradición culinaria de la zona. Pero las nuevas tecnologías se extienden cada vez más a la hora de buscar o ampliar información. Por eso el acceso a internet a través de 10 monitores es otro de los servicios que oferta el bibliobús instalado junto al castillo de Guzmán el Bueno. Hasta el 29 de mayo todo aquel que requiera el puntual de internet, la consulta de información o la transmisión de datos puede hacerlo desde aquí. No deja de ser una biblioteca pública con la característica que es móvil con lo cual se puede situar y desplazar en cualquier punto de la provincia y pertenecemos a la misma red de bibliotecas públicas de Andalucía por lo cual con el carnet de la biblioteca puede llevarse los libros o el material que disponemos aquí en el bibliobús como revistas, películas, música pues con ese carnet se lo pueden llevar a su domicilio. Pero ahora también como el resto de las bibliotecas públicas de Andalucía el acceso es libre y gratuito, no hace falta ningún requisito para entrar y hacer uso de los servicios que aquí ofrecemos. Este año como ya ocurriera en la anterior edición del Festival de Cine Africano de Tarifa el bibliobús será sede de referencia en las comunicaciones del FECAT. Así el personal de organización, jurado y periodistas que lo necesiten tendrán aquí conexión a internet durante los días que dure la muestra de cine. Aquí podrán venir los participantes y asistentes al festival para hacer uso de los ordenadores para conectarse a internet o bien para el uso de diferentes fines como consultar el correo electrónico, mandar e-mails, consultar distintas webs relacionadas con el Festival de Cine Africano de Tarifa, etcétera, lo que precisen solventar sus necesidades informativas. El bibliobús abre también en la jornada del viernes entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Dos guardias civiles han resultado heridos en el accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la Nacional 340, a la altura de la llamada Curva del Viaducto. Efectivos del Consorcio de Bomberos del Parque de Tarifa han intervenido para procurar la descarcelación de los ocupantes del patrol accidentado. Cerca del kilómetro 89 de la Nacional 340, el vehículo, un Nissan Patrol de la Guardia Civil que circulaba dirección Algeciras, se salió de la vía y colisionó con uno de los muros del puente del viaducto. El golpe provocó que el vehículo diera varias vueltas antes de volver a su posición normal. Hasta la zona, activados por el 085, se trasladaron cuatro bomberos del parque local que lograron rescatar del interior a sus ocupantes. Los efectivos de emergencia tuvieron que cortar la puerta del conductor, desplazar el techo que estaba abollado y mover el coche hacia un lado con la ayuda del equipo hidráulico. El operativo completó la evacuación del conductor herido con una camilla de los servicios sanitarios trasladados también hasta el lugar. El agente herido de gravedad con rotura de clavícula y herida en la cabeza ha sido trasladado al Hospital Punta Europa. El copiloto, otro agente del puesto de Tarifa, resultó herido leve. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron un total de cuatro bomberos del parque local con dos vehículos, una bomba urbana y una autobomba rural pesada. Cada vez son más las asociaciones protectoras de animales que existen en Tarifa. Tarifa Natura es una de ellas y este fin de semana ha querido trabajar con los más pequeños para crear conciencia y educar sobre la tenencia de mascotas. Tarifa Natura es una protectora de animales que trabaja sin recursos. Sus asociaciones tienen la buena voluntad de acoger en sus propias casas a los animales abandonados que pueblan las calles tarifeñas. Con la iniciativa planteada este fin de semana en el Paseo de la Alameda, han intentado trabajar con los menores para crear una conciencia nueva. La base de la educación actual con respecto a los animales es la de ser responsables. Tener un perro o un gato significa ocuparse de ellos y dedicarles tiempo y afecto. El objetivo que tenemos es dar información a la gente de la situación de los animales en Tarifa, principalmente los perros y el gatito. El problema que es que hay muchos perros en la strada, en la carretera, sin padrones, sin dueños. Exacto, sí. El problema que es que lo que intentamos es dar información a los niños, principalmente, que es la gente del futuro. Sensibilizarles que un perro, un gatito, necesita atención, necesita un montón de cosas, no es un objeto. Pero Tarifa Natura necesita recursos económicos para poder comprar alimentos para los animales abandonados, también para llevarlos al veterinario. En última instancia, necesitan un lugar en donde tenerlos y darles su espacio merecido. Al momento no tenemos un lugar. Todos los perros y gatos son en nuestras casas. Lo que intentamos es buscar un lugar en Tarifa o cerca de Tarifa donde podemos ayudar mayor a los animales. Y lo más importante, a los animales, una vez que se tienen no se les debe abandonar. Exactamente, esto es la primera cosa. Y si se tiene, se tiene en condición buena. Porque el problema que la gente lo tiene es cuando el cachorro le gusta y cuando diventa adulto lo encatena, lo cerra y no lo cuida. Exactamente. En la mañana del pasado sábado, los pequeños participaron en un concurso de dibujos sobre animales. Tarifa Natura puso a la venta pequeños obsequios infantiles y la participación en un sorteo. Todo ello para comenzar a crear un pequeño fondo financiero de sostenimiento en el colectivo.